Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual vamos a realizar de una forma fácil y sencilla un dibujo de Kratos de Goths World. Empezaríamos dibujándole uno de los ojos. Empezaríamos más o menos por aquí y haríamos lo siguiente. Empezaríamos dibujando este piquito, subiremos, haríamos por aquí así, de momento, lo dejamos por aquí, continuamos hacia abajo, hasta más o menos esta parte, seguimos bajando por aquí y hasta por aquí más o menos y terminamos dibujándole una serie de piquitos en esta zona. Dibujamos el ojo, desde aquí hasta más o menos esta parte, subimos, haríamos algo así. Ahora, dibujaríamos hacia arriba, de esta otra forma, de este piquito, de momento hasta ahí, por aquí otro piquito más y hasta ahí. Ahora, de este lado a este otro, haríamos esta otra forma, por aquí y hasta aquí. Esta pequeña línea justo por debajo. Continuamos, hacia arriba, con este piquito en este lado y otras dos pequeñas manchas por aquí y otra más pequeña en la parte de arriba. Dibujaremos ahora el otro ojo. Pegado a este, haríamos ese piquito, este otro por aquí y ahora hacia arriba, más o menos hasta aquí. Bajamos, haremos esta forma, bajamos otro poquito, hasta por aquí. Vamos haciendo estos piquitos y terminamos ahí. El ojo, haríamos lo mismo, a la misma altura, por aquí. Haremos así y en este caso, este otro sería así. Haremos por aquí de otra forma y en este otro que lo habíamos dejado, bajaríamos, bajaríamos otro poquito más hasta por aquí. Ahora, dibujamos estas formas por aquí, la cicatriz hasta ahí. Haremos ahora la nariz. La nariz la haríamos en este lado, haremos este piquito, subimos, subimos y dibujamos así. Ahora, bajamos y justo antes de llegar, así. En este otro lado, haríamos esta otra forma, así. Justo por debajo, haremos esta por aquí y por aquí. Por aquí empezaríamos. Hacer así. Subiríamos. Para meternos un poquito en la parte de la nariz, bajamos aquí. Por aquí, otra forma más. Y a continuación haremos la barba. Desde esta zona que habíamos dejado, bajaríamos, bajaríamos un poquito por aquí, tal que así. Y por aquí también bajaríamos hasta aquí. Y justo pegado a esta, subiríamos hasta más o menos la altura del ojo, hasta aquí. Al otro lado, haríamos lo mismo. Justo antes de la cicatriz, subiríamos un poquito, dibujaríamos este piquito, terminamos la cicatriz por aquí. Subimos con este otro piquito por aquí y ahora dibujaríamos toda la barba. Iríamos haciendo estos piquitos que bajaríamos bastante hasta abajo con la barba. Así. Y vamos haciendo la forma circular. Por aquí. Por aquí. Otro piquito más. Este otro. Y más o menos en esta zona cambiaríamos el sentido. Iríamos haciéndolas así. Por aquí. Así hasta más hacia arriba. Esta otra por aquí. Y por último esta otra. Hasta esa parte. Dibujaremos la boca por aquí en la mitad. Y ahora hacia este lado. Por aquí y hacia este otro. Hasta aquí. Bajamos otro trocito más. Por aquí. Subimos. Hacemos estos piquitos y estas formas. Hasta más o menos esta zona. Bajamos otro piquito más. Y ahora subimos también de forma así regular hasta aquí. Y ya tendríamos este dibujo hecho solo con líneas. Ahora quedará rellenar cada una de las partes y hacerle la franja roja característica de él. ¡Suscríbete al canal! 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 Y una vez rellenadas todas las partes del negro aplicadas en la franja roja, este sería el resultado de este Kratos. Espero que os haya gustado, que os haya sido fácil también realizarlo vosotros. Y nos veríamos en mis próximos vídeos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!